Tres Te van a ch**ar tu barbita de Juan Diego Esa, chiquita, te la p***** Tres Tres Eso, eso Más malas y nada más Una, dos, tres Tres Cinco mujeres guapas Solderas Desm***** Fieles Aventadas Borrachas Que se exciten Y que regalen todo el flujo A la que den Cinco mujeres, rápido Cinco mujeres mayores de 18 años Como quieras Ya llegó la primera, eh Ya llegó, ya llegó Guau La mirada me enciende Y me llama a ver lo que va a pasar Era nomás Era nomás No manches Alicia Villarreal Ah Ya llegó Necesito tres mujeres más Era lo que viene llegando Era lo que viene llegando, Edgar Era nomás Ay, Dios Yo pensé que era un ch**o Aborreal Ah No, hola guapa Qué bonito pelo de pasto de jardín Eso Ah, nomás Será La novia de Woody Pese a quien le pese Cinco hombres guapos Mamados Fieles Solteros Desmadrosos Aventados Y que vengan a conocer A estas hermosas damas Cinco mujeres Soltero o casada Soltera Soltera 18 años Pero ya pesas 30 kilos ¿Qué? Hola Su marido Que levante la mano ¿Quién? Hola guapa ¿Tu nombre hermosa? Gabriela Gabriela ¿Edad? 19 19 ¿Soltera o casada? Casada Casada ¿Viene tu marido? Vienes a ver qué agarras También es su marido ¿Quién es su marido? ¿Qué hace la mano? Ah, mira Eso, besos, pluma Eso Hola guapa ¿Tu nombre? Claudia ¿Claudia ¿Edad? 36 ¿36 ¿Soltera o casada? 36 ¿Tu nombre? Italia ¿Cómo? Italia Italia Yo soy Francia ¿Edad? 30 ¿Soltera o casada? Casada ¡Ah! ¡Ata putada! ¿Eh? Alex y 17 ¿Nombre? Curcio Eso ¿Nombre? Leo Ah, era Cari Leon de Chincocua Latin Lover ¿Eh? ¿Y esa m***a? ¿Eh? ¡Va! ¡Van a esto! Escoger al caballero que más les gusta y les agrade para su pareja ¿Quién te gusta? Que a tú por tener 18 años El de sombrero Carral Acá de este lado Eso ¡Hola guapa! ¿Quién te gusta para tu pareja? Una Dos Tres ¿Quién? El de sombrero Furcio Eso Vente Furcio ¿Quién te gusta? Furcio ¿Quién? Latin Lover ¿Quién te gusta mi amor? Cari Leon O sea que te gustan grandotes y peludos ¿Sí? Ya estás Ni modo hija Te dejaban más peludo ¿Sí? Ya estás Mírale la mano Si quieres ganar Se la vas a tornar chingona Y dice Una Sí Cachetando hija Dos Tres Ya Y Y dice el público Una Dos Tres ¿Quién te gusta el sombrero? Dame el canal Eso Yo lo agarro Mírenselo Te lo pongo donde no se ensucie Eso Ahora sí Mírenselo Una Dos Tres Tres Y dice Una Dos Tres Una Dos Tres Tres No es que sí Canana Dos Tres Tres No es que sí Canana Cachetealo Despescuesalo Tres Ay Ajá Ya sé Carnal Pásale Ahorita va De verdad viene lo bueno Tres Tres Carnal Así O que lo supere Espere Eso Chidora 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 Chaparrita Una Dos Tres Ay ya Te van a chingar tu barbita de Juan Diego Esa Quítate la Puta Una Dos Tres Tres No No manches No manches hija Pásate Párate Esta noche Se juntan los monstruos Sí Va Una Tres 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 Allá 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 El hombre que dé El beso en la boca Más cachondo Más doradero Puede ser que gane con su pareja Una Dos Tres Tres Aaaaaah 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 Eh Vengan Vengan No manches Y pérgan El pedido Pérganla Pérganla Eso Agáchala 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 Eso 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 Ya estás Una Dos Tres 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 Pásala Ya ¿Qué quisieras mi amor? Beso O nalgada Nalgada Porque dice que estás Un Eso Adelante mi amor Eso Ya 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 Más mal Ya Más Una Dos Tres ¿Qué quieres? Beso O nalgada Nalgada A mí Mira 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 Sube La ombra Una Dos Tres Aaaaaah 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 Tres Aaaaaah 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 ¿Qué signo eres, un gado? Aaaaaah 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 Áaaaaah Aaaaaah 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 a ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno! ¡Los.... ¡Tres! 1, 2, 3… ¡Eso! 3… ¡Eso! ¡Ya! Ya esta, ya esta. Presentad. Ya…. Ya, ya. Una, dos, tres… Ya, vengan, si creen que ganó la última pareja, el aplauso, si creen que ganó esta pareja, el aplauso, si creen que gana esta pareja, el aplauso, si creen que gana esta pareja, el aplauso. Te ganaste 500, te ganaste 500, te ganaste 500 y un monstruo gratis.